Entre plantillos de flores, ríos y vistas al volcán, así es el pueblo mágico de Atlixco. Esconde no solo belleza y naturaleza, sino tradición, aventura, gastronomía y vida nocturna. Una forma de descubrir este pueblo mágico es a través de Experiencias Atlixco. Esta agencia unió a decenas de operadores turísticos del lugar para ofrecer una gran variedad de actividades, ahora con todas las medidas de bioseguridad. Hay desde paseos a caballo para admirar plantillos de flores, pesca deportiva en medio del bosque, hasta saltos en paracaídas, tirolesa, toboganes y simuladores 3D en Parque Extremo. En el Bird Garden San Mateo puedes probar la chela fabricada en la cervecería 5 de Mayo y de paso darte un tour para aprender el proceso de hacer cerveza, o beber mezcal y cerveza artesanal preparada con el agua que se da a las faldas del popo. Y por supuesto, visitar todo el año el Museo de la Navidad, al menos hasta que llegue diciembre con la Villa iluminada.